¿Qué te parece si nos presentamos juntas al concurso de talentos? No sé si a Diana le gustaría eso exactamente. Piénsalo de esta forma. Sería una buena manera de vengarnos de Diana y de Melody por habernos abandonado. Tienes razón, esto es genial. ¿Qué te parece si vamos al salón de belleza a ponernos guapas para el concurso y pasamos también por el shopping a comprarnos ropa nueva? Sí, me encantaría. Pero luego de eso, tenemos que ir a mi casa a practicar, ¿ok? De acuerdo. ¡Uf, esto se siente tan bien! Melody, nunca hacemos estas cosas. Con Diana venimos aquí casi todos los días. Es nuestra rutina de belleza para estar siempre impecables. Hablando de Diana, ¿qué estar haciendo en este momento? La extraño tanto. ¡No pienses en eso! Estoy segura que ella no está pensando en ti. Eh, tú sabes más de moda que yo. ¿Por qué no me ayudas? Hoy debería llevarme. Eh, creo que este te quedaría bien. ¿Por qué no te lo pruebas? ¡De acuerdo! ¿Y? ¡Tarán! ¿Qué dices? ¿Me queda bien? ¡Oh, me encanta, Mandy! Pareces otra persona. Creo que es el vestido ideal para ti. ¡Genial! Lo llevaré. Bueno, ahora vamos a practicar. No podemos seguir perdiendo más tiempo. No, no, Mary. Ese no es el paso. Es este. Ah, ok, ok. ¿Y yo cuál hice? Tú hiciste este. Mmm, ok. ¿Y cuál hay que hacer? Este. ¿Y yo cuál hice? Ay, Mary. Tienes que practicar más. Si no, nunca ganaremos. Ay, esto es tan frustrante. Te dije que no soy buena para nada. ¿Crees que Diana esté pensando en mí? Ahorita no lo sé, Mary. Concéntrate en esto. Diana es súper bonita, ¿no crees? Yo creo que es la más bonita de toda la escuela. ¿Crees que me estará extrañando? Diana te trata como si fuera su sirvienta, Mary. ¿Por qué te importa tanto? ¿Acaso a ti no te importa lo que esté haciendo Melody ahora? Por supuesto que no. Estoy segura de que se lo está pasando genial ahora mismo con Samuel. Lo que voy a hacer es un súper lanzamiento de pelota. Un giro y encestar. Ok, ¿y entonces qué quieres que haga yo? Tienes que ser mi animadora. Ok, ok. ¿Entonces puedo hacer un baile? No. Si bailas, la gente te prestará más atención a ti que a mí. Y eso no puede pasar, Melody. Nadie puede tener más atención que yo. Ok, entonces solo gritaré tu nombre. Ok, ahora mira cómo encesto la pelota otra vez. Soy muy bueno, ¿eh? Soy el mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Me pregunto, ¿qué estará haciendo Mandy? Bienvenidos todos al gran concurso de talentos. Comenzaremos en 10 minutos. Por favor, vayan ubicándose en sus lugares. Hola, Melody. ¿Cómo va todo con tu albóndiga con mayonesa? Escuché que te uniste a la molesta de Mary. Ella no es molesta. Es genial. Ensayamos mucho y estamos listas para aplastarte en el concurso. Estás muy equivocada, Mandy. Yo voy a aplastarte hoy. Que te diviertas llevándote a casa tu trofeo del último lugar, Mandy. Si con último lugar te refieres al primer lugar, entonces sí. Me divertiré mucho, Melody. Hola, Melody. ¿Estás lista para nuestra presentación? Sí, Samu. Súper lista. Eh, ¿dónde está el balón? Eh, pensé que lo traerías tú. ¡No! Yo no puedo estar a cargo de todo, Melody. Era tu responsabilidad traer el balón. ¡Ah, lo siento! Ahora no vamos a poder presentarnos al concurso. Vamos a tener que renunciar a las miradas y a los aplausos. ¡Ah, esta competencia ha terminado para nosotros sin ni siquiera haber empezado! ¡Adiós! Eh, Mandy, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, seguro, Mary. ¿Estás lista para brillar en el escenario? Eh, sobre eso... Sucede que Diana acaba de llegar hace un par de minutos y se disculpó conmigo. Así que voy a participar con ella en el concurso. ¿Qué? ¿Y yo qué hago? Además, no entiendo por qué querrías volver con ella. ¡Ella es muy mala contigo! ¡Ah, a mí me gusta como es! ¡Ella es perfecta y divertida! Así que sí, voy a volver con ella. Pero gracias por ser genial conmigo y por no decirme que canto como una rana. ¡Adiós, Mandy! Bueno, supongo que tienes que renunciar tú también. Sí, parece que ninguna de las dos podrá participar del concurso. Entonces, ¿cómo te fue con tu novio Samu? ¡Ah, la verdad es que Samu apesta! ¡Se la pasa hablando de sí mismo! ¡Es un creído! ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con Mary? Mmm, ella es un poco molesta. Y está súper obsesionada con Diana. Además, no baila tan bien como tú. Lo siento por haberte abandonado, Mandy. Estuve mal. Y yo lo siento por haber sido tan intensa con el tema de los ensayos, Melody. ¿Quieres que esteamos amigas de vuelta? Sí, por supuesto que sí. Te extrañé mucho, amiga. ¡Ay, yo también te extrañé mucho! ¿Qué te parece si nos presentamos juntas al concurso? ¡Pero no hemos practicado nada! Vamos, no necesitamos practicar tanto. Bailamos el brazo pompa todos los días de nuestras vidas, todo el tiempo. Estoy segura que podemos hacerlo bien. Muy bien, amigos. Hemos visto grandes presentaciones hoy. Malabares, actos de magia, cantos, eructos sorprendentes. Pero tenemos una gran actuación para el final. ¡Ellas son Mandy y Melody! ¡Guau! Eso fue increíble, chicas. Muy bien, ahora llega el momento de anunciar al equipo ganador. Pero antes, déjenme recordarles que todos son ganadores esta noche, ya que han realizado un gran trabajo en equipo y han demostrado el valor de la amistad. Los ganadores o ganadoras del concurso de talentos de este año en Georgia Life Warms son... ¡Ariana y Lucy! ¡Por haber logrado cantar una canción eructando! ¡Felicitaciones, chicas! No importa que no hayamos ganado el concurso de talentos, Melody. Hemos ganado algo mucho mejor. Hemos recuperado nuestra amistad. Sí, eso es cierto, Mandy. Es lo más importante. Ahora, ¿quieres venir a casa a jugar yo ya? ¡Claro! Hay una nueva actualización que me muero de ganas de probar. ¡Vamos! ¡Sí, he visto que está genial! ¡Vamos, vamos! ¡Amigas para siempre, Melody! ¡Amigas para siempre!